probablemente te ha llegado a suceder la situación que estás viendo a continuación donde tengo un archivo de excel si un libro de excel y el cual no puedo acceder a él porque tiene contraseña o también está protegido porque está con solo lectura si amigo mío te traigo el tutorial eficiente sean bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo me da muchísimo gusto poder saludarlos en este tutorial si aporte informático enlaces de esta herramienta van a estar abajo en la descripción pero también en el comentario fijado y como he dicho la situación de poder liberar un archivo de excel llamémoslo así para que youtube no se enoje tanto así es que como poder omitir esta clase de restricción pues te lo traigo con sensación del programa y es para para excel un pionero para realizar esto con una tasa de éxito del 100% ya cuenta con una nueva actualización que eliminan las restricciones de edición para el formato punto x lsm y recuperar contraseñas de ciertos formatos en los excel prácticamente perdón en los office más actualizados así es que eficiente funcional con office 2021 y dicho esto vamos a irnos ya porque como te he dicho actualmente tengo dos archivos uno donde me está pidiendo la contraseña son efectos de ejemplos de vídeo claro que sí para que observamos cómo es que funciona este programa y otro que es pues mira acá donde él tengo el archivo pero la hoja o la celda que intentó abrir está completamente protegida aquí si tengo la visualización es solo lectura más sin embargo no puedo editar no puedo modificar no puedo realizar nada y bueno este no tengo acceso prácticamente a poder ni siquiera verlo así es que vamos allá porque voy a estar aquí dando paz para excel y bueno los enlaces como he dicho abajo en la descripción también el comentario fijado dos apartados recuperar contraseña encriptada de excel y remover la restricción de edición de excel así es que es importante apuntar a cuando vamos a dirigir de primera instancia vamos a remover la contraseña encriptada de excel y bueno aquí recordemos que es lo mismo que sucede con las restricciones que puedes quitar en un pdf porque también esto es funcional por ejemplo con los tutoriales de espacios para rar que cuentan con tres métodos el de diccionario el de fuerza bruta y el de fuerza bruta pero con máscara y de hecho el de método por diccionario a ver cuenta con un diccionario que está un poco limitado de contraseñas tú podrías estar obteniendo más diccionarios con ciertos frases así es que eso está sensacional vuestra seleccionado de primera instancia el excel que tiene la encriptación me dice el nivel de complejidad la protección y no le voy a estar dando el método por diccionario porque está muy limitado no tengo tampoco un diccionario para poder importarlo ahí vamos a darle aquí el de fuerza bruta con máscara porque éste hace uso de la longitud mínima de contraseña máxima letras minúsculas mayúsculas números símbolos especiales un sufijo y un prefijo así es que podemos realizar esto pero también puedo observar que tengo acá el método por fuerza bruta este prueba todas las combinaciones posibles pero lleva inclusive hasta más de un día realizarlo así es que es demasiado tedioso método con fuerza bruta con máscara le voy a estar dando clic acá en empezar y comienza a hacer la verificación de la contraseña con la velocidad de la búsqueda con la contraseña verificada y el tiempo transcurrido así es que vamos a esperar un poco a ver si no se encuentra ahí la contraseña ok fíjate ahí que por ejemplo el programa ha encontrado la contraseña encriptada para el documento y ya se puede utilizar me dice que la contraseña es mm puede remover restricciones modificar contraseña de permiso de ser remover permiso de solo leer y remover el seguimiento de cambios en excel así es que le puedo dar clic acá puedo darle vamos a ver aquí y podemos darle vamos a observar este no es vamos a ver este así es que este es el cual no tenía la lectura aquí le puedo dar clic acá en la contraseña y mira ya tengo acceso a poder poder visualizar poder editar el contenido de un archivo de excel así es que esto me parece fascinante como he dicho vale muchísimo la pena hay que destacar que esto ha demorado absolutamente nada porque esto es efectos de ejemplo para este vídeo para que no salga demasiado pues demasiado largo pero vale la pena que puedas probarlo con un archivo el cual esté completamente protegido porque te lo estará ahí completamente liberando y si nos vamos con el siguiente que es remover la restricción de edición de excel tenemos vamos a observar que tenemos este voy a darle clic acá y le voy a dar en eliminar y mira absolutamente muy rápido muy sencillo eliminó la restricción de edición de excel y le puedo dar aquí en abrir la contraseña perdón en abrir el archivo de excel el cual ya está completamente removido puedo darle clic ahí y observamos que si yo quiero editar ahí lo que es este este lo que es esta celda bueno lo tenemos acá completamente editable si yo le quiero cambiar el color a toda esta celda lo puedo realizar así es que sin ninguna clase dificultad le puedo dar clic acá en guardar ya únicamente sería cuestión de guardarlo con otro nombre porque recordemos que nos hace una copia de este archivo el cual ya está completamente liberado de toda clase de restricción así es que sin duda me parece fascinante este programa porque se encarga de recuperar contraseñas encriptadas de excel y también de eliminar toda clase de restricciones en la hoja de excel es decir edición prácticamente que podamos no solamente con solo lectura sino llevar a cabo el acceso de manera completa a un archivo así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima más a tuto suera peace out